Antes que nada, ¿qué es el açaí? Se trata del fruto de una palmera que crece en la selva del Amazonas, en el norte de Brasil. En cuanto a su apariencia, se parece mucho al arándano, pero tiene un sabor diferente. De hecho, su sabor es muy característico, es muy difícil definirlo. Diría que es como una mezcla entre el sabor de la frambuesa y de la uva, pero con un toque de chocolate. Pero lo que realmente hace único al açaí es su valor nutricional y su multitud de beneficios para la salud. Es por eso que los pueblos indígenas del Amazonas utilizan este fruto como medicamento natural para tratar varias condiciones. He comentado antes que tiene un valor nutricional único, que es muy diferente al resto de las frutas. En general, las frutas tienen un nivel bastante alto de azúcar y bajo de proteína y grasas. Sin embargo, en el caso del açaí, eso es al revés, es decir, su contenido en azúcar es bajo, mientras que es más rico en proteína vegetal y en ácidos grasos esenciales. Además, gran parte de sus hidratos de carbono son fibra. Contiene hasta el 40% de fibra, lo que lo hace un alimento excelente para personas que desean perder peso, ya que la fibra aumenta la saciedad y regula el nivel de azúcar en la sangre. A la vez, también mejora la digestión y salud intestinal. El açaí es también uno de los alimentos más ricos en antioxidantes que hay. De hecho, hay una escala llamada ORAC que mide el valor antioxidante de los alimentos y esta fruta aparece en las primeras posiciones de esta escala. Muchos de esos antioxidantes son antocianinas, que en general se conocen por estar presentes en el vino tinto, pero la verdad es que el açaí contiene hasta 30 veces más antocianinas que el vino tinto. Y este tipo de antioxidante es clave para proteger nuestro corazón. Ahora bien, hay personas que utilizan açaí en polvo para elaborar sus batidos. Sin embargo, nosotros consideramos que la mejor forma para disfrutar de todos estos increíbles beneficios del açaí es consumiendo su pulpa pura congelada. Al crecer solamente en el Amazonas, sería imposible consumir la fruta fresca aquí en Europa. Pero la buena noticia es que si se congela inmediatamente tras su recolección, mantiene todas sus propiedades. Cuando hablamos de la pulpa de açaí, hay varios tipos. Por un lado, hay el açaí mezclado con otro tipo de fruta, en general con guaraná. Está siendo una fruta muy dulce. También hay quienes agregan azúcar u otros ingredientes. Desaconsejo sinceramente el uso de estos productos. Y considero como mejor y de hecho única opción optar por una pulpa pura de açaí, que contiene solamente el fruto y agua. Aquí también hay varios tipos dependiendo de la concentración de açaí. Obviamente, lo mejor es optar por una concentración más alta. Yo estoy utilizando una pulpa pura ecológica de açaí de calidad premium, es decir, contiene 14 gramos de açaí por cada 100 gramos, siendo la mayor cantidad encontrada en el mercado. En la descripción os dejo un enlace de donde me la compro. Y si este vídeo te ha gustado, dame un like y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para recibir más información sobre la alimentación saludable en el futuro. Gracias por ver el video.